Con los salarios que hoy tenemos en Argentina, las cuestiones del mercado laboral hoy no son restricciones efectivas. Son salarios de miseria. Por eso lo digo. A vos, trabajador, trabajadora, te lo está diciendo en la jeta el presidente de la nación. Lo que está buscando y logró en gran medida con la mega devaluación que realizó es reducir los salarios a la miseria, el costo laboral, le dicen sus héroes, los grandes empresarios, para ellos es costo laboral, no es salario, no es ingreso, no es vida, no es dignidad. Bueno, te lo está diciendo en la jeta. Elquiles salarios de miseria. Y lo está logrando, la verdad es que lo está logrando. Para el sector público, que son los maestros, que son los médicos, las enfermeras, los policías. Para el sector privado, que son los que teóricamente él iba a defender de la casta, bueno, salarios de miseria. Que son los laburantes de la economía popular, que se la rebuscan como puede, el día a día, inventándose su propio trabajo. Para ellos, miseria, salarios de miseria. ¿Y cómo consolida ese modelo? Con la dolarización. La dolarización, que es el peor veneno, y si no hay que ver Ecuador, un narcoestado con pobreza rampante. ¿Hay estabilidad? ¿Qué estabilidad? La estabilidad de los cementerios, que se irrumpe cada dos meses con un ataque narco a las estructuras públicas, a las escuelas, a las instituciones, hasta los canales de televisión. Con la dolarización vamos a ir hacia un modelo como el ecuatoriano. Miseria planificada, narcoestado, imposibilidad de revertir decisiones tomadas y consolidadas por un gobierno que tiene legalidad para gobernar, pero no para funcionar como una monarquía absoluta, ni destruir las condiciones de vida de los argentinos, de bien, como dicen ellos, que se ganan el pan laburando. Gracias. Gracias.